El Hotel La Posada Santa Cruz ofrece alojamiento en Creel. El albergue cuenta con zona de barbacoa, solarium y restaurante. Las habitaciones tienen baño privado o compartido. En el establecimiento hay servicio de traslado gratuito, servicio de recepción 24 horas, tienda de regalos y otras tiendas. En los alrededores se puede pescar y hacer ciclismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!